Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos otro animal totem para ver puntualmente a través de Sobin Run y su significado, que es la liebre. Es interesante porque este justamente totem andrógeno está poderosamente vinculado a lo que es la luna. Si recordamos, a ver, dentro del paganismo, la liebre en todos los panteones la vemos fuertemente presente y que va a tener un poderoso vínculo lunar. Y si bien las distancias y la diferencia entre los distintos panteones, podemos reconocer dos características principalmente fundamentales de este totem. Por una parte, la liebre va a ser un poderoso totem vinculado a la intuición. Y no solo a la intuición, sino a la introspección y al reconocer tu destino y camino. Por eso viendo en lo que es Sobin Run observamos que tiene runas como Pertro y como Laguts porque justamente van a hacer referencia a la búsqueda intuitiva y a través de nuestra intuición percibir eso que está dentro y se refleja en el afuera. Que es aquello que se refleja en el afuera, aquello que tiene que ver con nuestra propia verdad y nuestro sentido. Justamente como es un totem poderosamente lunar, nos invita a trabajar, a conectar en espíritu, a conectar con nuestra conciencia y reconocer cuál es nuestro camino emocional de vida. Es decir, cuál es nuestra realización de sueños ante la vida. Esta clase de amuletos es grabado en realidad con maderas de las praderas o incluso con, digamos, esos elementos que esotéricamente tienen un vínculo con lo que es la luna. Por ejemplo, puede ser a veces incluso las maderas de playa suelen ser utilizadas, a veces incluso piedras como la piedra luna. Es decir, hay muchos elementos que podemos utilizar para grabarlo y confeccionar nuestro amuleto y se recomienda utilizarlo, digamos, al menos por una semana trabajando energéticamente con este totem y si lo necesitas para trabajar con una emoción puntual que vos querés descifrar, cómo corresponder esa emoción, ese sentimiento, cómo llevarlo al día a día, cómo construir ese sueño. Bueno, se recomienda de que hagas una meditación el día lunes principalmente o en la luna llena, recordemos que si observamos la luna llena justamente podemos visibilizar a esa liebre que está en el rostro de la luna porque justamente es el totem de la luna. Entonces es interesante de que nos demos la oportunidad de cuando está la luna llena o los días lunes, que es cuando está regente la luna, trabajar energéticamente con este totem o si lo que vamos a hacer es un proceso de búsqueda de cuál es el verdadero sueño personal, es decir, cómo y cuál es ese sueño de realización, cuál es el propósito de vida, que hay personas que por ahí no reconocen cuál es su propósito de vida, qué es lo que vinieron a hacer en este mundo, a brindar en este mundo porque aún no lo han descubierto, pueden trabajar durante siete días con este totem en introspección, por supuesto, de noche para poder reconocerlo. Y no nos olvidemos de que justamente ver las fiebres correr en la noche tenía que ver una cuestión de que esa misma noche iba a ser, iban a haber sueños premonitorios en la vida de esa persona. Y esto nos lleva a hablar en el otro aspecto de este poderoso totem que es al respecto del movimiento y la velocidad. Es decir, este totem nos brinda por una parte la fortaleza de saber decidir, de no paralizarnos ante las situaciones y ante los miedos, porque es un totem verdaderamente rápido, versátil y de poderosa velocidad en cuanto a decisión. Entonces, por un lado nos brinda la fortaleza de la decisión, pero por otra vez también nos va a estar brindando su velocidad para alcanzar y concretar. ¿Por qué tiene poderosa decisión y velocidad? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, porque cuando hay claridad emocional, cuando reconocemos los sentimientos que tenemos al respecto de lo que nos pasa y de quiénes somos, podemos tomar decisiones porque todo lo que es adentro es afuera y está correspondido. Por eso este totem te invita siempre ante las situaciones de la vida a observarte primero adentro, no salir a buscar primero las soluciones a la afuera, nada de salir a buscar en personas, en situaciones, soluciones a lo que nos está pasando ante la vida, sino solucionar por qué frente a esta situación de vida me siento de esta manera. Si es algo que no puedo cambiar porque es algo natural de la existencia y de la vida, ¿por qué me afecta de esa forma y por qué no de otra? Porque no puedo cambiar esa polaridad. Cuanto más me comprendo emocionalmente, más me alineo y menos dolor me causa en las cosas que me pasan ante la vida. Justamente no hay dolor si no hay apego. Por otra parte, de la misma forma nos pasa ante los objetivos de la vida, porque sé que esto verdaderamente es para mí. Cuando hay una claridad emocional, puedo avanzar con certeza en las decisiones para alcanzar mis objetivos y de esa manera realizarme. Y no demorar en cosas que solo me hacen perder el tiempo, que no tienen que ver con mi realización de vida o que en realidad son distracciones de mi verdadero sueño. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este video. El Totem de la Liebre es poderosamente interesante. Y déjenmelo en los comentarios si han podido acceder a algunas de sus sabidurías que tiene para compartirnos. Y, por supuesto, me dicen al respecto de otros Totems que quieran que estemos trabajando. Puedo buscar y ver cómo para traerles esa información, si es que no lo hemos hecho aún. Y sin más, no se olviden de suscribirse a este canal, darle la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smash World como desde Amazon. Y, por supuesto, decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y, por supuesto, te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.